¡Suscríbete! 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 They want us broke, they want us miserable They don't want us to be blessed up They don't want us all the way up So what we gonna do is be What you want, I got what you need I'm all the way up I'm all the way up Enemy spotted I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me I'm all the way up All the way up I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me I'm all the way up I'm all the way up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!